Totalmente consternada se encuentra la población del municipio de Barbosa, luego de conocerse la noticia sobre el suicidio de una menor de tan solo 12 años de edad, quien al parecer habría aprovechado la ausencia de su progenitora para llevar a cabo esta fatal decisión, ahorcándose con una cortina de la vivienda. Aunque la menor fue trasladada al hospital integrado San Bernardo de Barbosa, era demasiado tarde, la niña llegó sin signos vitales. Pues una menor de 12 años se causa la muerte por asfixia con una cortina de la sala de su residente, la madre había salido de la casa hacia la una de la tarde y al regresar a las cuatro de la tarde se encuentra con esta lamentable situación, es llevada hacia el hospital de este municipio, pero infortunadamente sin signos vitales se encontraba esta menor. El hecho se registró en la llamada zona de tolerancia del municipio de Barbosa, donde la menor residía desde hace dos años en compañía de su mamá y un hermano, de 26 y 15 años de edad respectivamente. Presuntamente un castigo, prohibiéndole el uso de un equipo celular a la menor, habría sido el detonante de esta infortunada situación. Estas son noticias que, la verdad, no quisiéramos informar, o sea, no quisiéramos que se lleguen a presentar. Está muy pendiente de lo que están haciendo nuestros hijos, de las redes sociales, qué es lo que están haciendo, qué lugares están frecuentando, cuáles son los amigos que tienen, y verdaderamente ponerles un poco de atención, escucharlos, para que no se lleguen a presentar estos casos. Gracias. 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 Gracias.